Según la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, o MAPED del Porvenir, en este distrito hay 18.000 personas con distintas discapacidades motoras. Sin embargo, actualmente hay registradas 1.100 y la mayoría son niños y adultos mayores. O MAPED del Porvenir está brindando el servicio de rehabilitación de manera presencial y virtual. Nosotros llevamos también los servicios de forma personalizada, pero también lo hacemos en forma virtual, porque adiestramos a las madres de familia y virtualmente dirigimos también dentro de la semana las actividades de rehabilitación por medio virtual. Actualmente son solo 5 los profesionales de MAPED que están visitando a los beneficiarios. Sepa cómo acceder a este programa. Para inscribirse necesariamente nada más tienen que tener su copia de N.I., su recibo de agua o luz si tuviesen, y su N.I. del niño, tanto del apoderado como del niño, y lo inscribimos automáticamente. La atención en MAPED del Porvenir es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 y 30, y de 2 y 15 a 4 y 30 de la tarde.